Hola muy buenas a todos, soy HomoTotalWar y os traigo un nuevo capítulo de la campaña del Empire Total War mando con el Imperio Otomano. Bien, en el capítulo anterior derrotamos al ejército ruso, al ejército prusiano en lo que sería Transilvania y ahora nos estamos dirigiendo a hacer una batalla contra los prusianos en lo que sería Belgrado. Hay que reconquistar todas las regiones que anteriormente eran nuestras porque vienen los rusos y no me gustaría que los rusos nos conquistaran el territorio, así que el plan es intentar reconquistar Croacia, Serbia, si podemos e iniciar una ofensiva hacia lo que sería Presburgo y Viena para intentar conquistarlas y luego, pues una vez hecho eso, pues intentar firmar la paz con Prusia para redirigir nuestros ejércitos al frente ruso. Para Rusia lo que deberíamos hacer sería intentar conquistar lo que sería Kiev y Crimea para establecer una línea defensiva desde la cual proteger nuestro imperio. Luego, cuando firmemos la paz, ya nos iremos otra vez a por la confederación Maratha, reuniendo casi todos nuestros ejércitos y reuniendo todo el dinero que podamos. Bien, vamos a asaltar esta población. Vamos a intentar que nos ataquen ellos, porque ya sabéis que a partir de ahora estoy siendo muchísimo más precavido, muchísimo más... más tranquilo y no ser tan ofensivo. Y bueno, vamos a ver cómo va la cosa. De momento vamos a colocarlos aquí y vosotros vais a colocar así. Nosotros aquí, en lo que sería más campo abierto. Y aquí, protegiendo la artillería y lo que sea esto y esto, aquí atrás. No pasa nada. Ahí, muy bien. Vale, así que en principio vamos a disparar. Con cierto, deberían de hacer esto. Vale, por lo pronto vienen así regimientos muy, muy, muy buenos. Así que bueno, por lo pronto no tengo ningún problema. Cagada importante, por otra parte. Voy a mandar a la caballería también para apoyar. Voy a ver... Vale, vale. Es una mala... Es un mal sitio para los cañones, la verdad. Vamos a establecer aquí... una ruta de flanqueo, por así llamarla. A ver, ¿tú qué entiendes por disparar? Ahí. ¿Soy a dónde me interesa disparar? ¡Cacho animal! Animal. ¡Dios, qué brutos! ¿Cómo van ahí? Todo eso para... 4 milidades de mierda, vale. ¿Qué punto pasa estos? ¿Por qué? Madre mía. Anda, eh... Ponte... Vale, vale. Vamos a arquearnos... Un poco, bastante más. Así que... Vamos a empezar a disparar a estos. Que estos sí que sean... Un problema gordo. ¡Usted ya, hombre! Si ya estáis muertos. Solo que no lo sabéis. Vamos a entenderles una trampa. ¡Si disparáis! Inútiles. La artilla es muy buena. Pero es que hace lo que le sale por ahí. Hace de lo que le sale por ahí. Es impresionante. Vale. Perfecto. No, no. Tú retírate. No pasa nada. Tranquilo. Ahí, ahí. A traerlos. A traerlos. Vale, estos no me voy a disparar ahora. A ver, tienes que disparar a estos. Vale, bien, bien, bien. Sí, señor. Vale, bien, bien. Vamos, mejora. Vamos a ver. Vale, pues... Por lo pronto... Vamos a terminar ya con esto, ¿no? Vamos a terminar ya con esto, como ya digo. Bueno, es que la tecnología esta es que es... es muy brutal, directo. Vamos a ver. Desengancha, anda. Desengancha. Que me das bastante tiempo, la verdad. A ver, termina ya en... Ya estáis ya fastidiando. Tengo bastante más. Así que... Bueno, vamos a subir aquí. A ver, así. Persíguelos, persíguelos. Persíguelos, bien. Y en cuanto a ti, vas a ponerte... Mira, estos ya. Ya puedes ir persiguiendo. Así que... Por mí, muy bien. Tú, lárgate de ahí y ponte... Ah, te falta esa. Mira, mira. Ahora, vamos a jugar. Allah, bakbar... 0, 0, pum pum. Ya está. Facilita. Y luego tú, termina y... Déjate por esos... Luego tú, vete... No, continúa, por favor. Vamos a ver, tú ya terminaste, ¿no? Sí, vale. Entonces sigue tú con estos. A ver si puedes desearles. Vale, vale, vale. Vale. Sigue, se me sigue. No pare. Sigue, mami. No pare. Sigue, mami. No, no huyas, cabrón. Por ahí es que esos ya se van a escapar. Ya no puedo hacer nada. No llegarían. Pero a estos todavía puedo llegar. Sí, llego de sobra. Es capaces a matarlos. Vamos a ver si podéis llegar allí. Aunque no vais a llegar, pero por intentarlo tampoco se pierde nada. Bien. Es imposible llegar ya. A no ser... Por si no quedó claro. Bueno, igual... Igual nos da tiempo a matar a alguno. Me temo que al final no. Bueno, igual sí. Igual no nos da tiempo a matar a alguno. No dio tiempo. Victo en ajustada. Vale, pues reconquista. Conseguida. Una ciudad menos que nos queda. Por reconquistar. Vale, ahora ganamos 600 de dinero. Y ahora lo guay sería realizar un contraataque a Bosnia. Eso sería algo muy hermoso. Y la cosa sería dejar las unidades así que estuvieran un poco tocadas. O por ejemplo, yo qué sé. Estas. Esto está ahí ahora. Sí, exacto. Están bastante fastidiados. Rindete, coño. A huevo. Vale. Vale, está la cosa bastante bien. Por aquí no tenemos reclutando nada, ¿no? Vale. Vale, luego el plan es... Y luego la cosa sería ir luego a Portagero. Por Croacia, por... Por eso. Tienen ya Kugaseo. Eso no me gusta, la verdad. Tienes tropas muy, muy, muy buenas. Bueno, por el momento vamos a seguir asediando. Por el momento y vamos a pasar el turno. Yo creo que más o menos ahora mismo ya estamos recuperados. Hay que seguir un poco y como mucho en cuatro turnos, más o menos, si atacamos en el siguiente turno. Tendríamos bien abajo nuestro control si todo sale como debería. Si sale como debería, ojo. Si sale como debería. Y luego ya podríamos redirigir las tropas hacia lo que sería Rusia. Eso sí, Viena sería una cosa un poco peligrosa porque, bueno, pues al ser extranjeros, pues tendríamos un montón de problemas. Para dominar a la opinión pública, ¿no? A lo que sería... Vale, ya se acercan rusos por el horizonte. No se podían esperar, aunque sean unos turnos. No, es que no se pueden esperar. Así que nada, voy a tener que mandar las tropas que están ahí en Bosnia controlando a la gente. Y ya está. Muy, muy sencillo. Y nada, la Confederación Marata sigue ahí dándose sus paseos ahí. No tiene sentido nada. Pero bueno, lo que toca. Mejor se en Huelga. En Serbia. Sigan descontentos. A ver, esto es lo que sea, se va a meter esto. Esto es una nueva ciudad. Pues estoy como... Papagada, chaval. Estoy como papagada. Pues aquí ya tienen una buena cantidad de tropas, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que estos... Vale, esto sería... Vale. Esto por qué coño no los traje ya desde el principio. Que alguien me lo explique. Vale. 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 Tú vas a empezar a pagar impuestos. A ver qué tropas tienen. Imposible resistir el ataque. Tienen caballerías, así que no podía hacer lo de ir escapándome, aunque sea. Pues voy a regrupar estas tropas aquí en Transilvania. Y ala. Vamos a luchar una segunda batalla ya. Porque lo necesitamos y muy bien. A lucharla y el siguiente paso sería ir a Porzagreb. La iglesia rogará a Dios por los muertos. El superviviente se queda con el honor y la gloria. Príncipe Aleksandr Uvesuborov. Conde de Rinsk. Perdón por la interrupción. Se migraseó el juego. Así porque sí. Bueno, pues nada. Vamos a desplegar el ejército. Y muy bien. A ver, cañones, lo que sea cañones aquí en el medio, a ver si nos atacan ahora mismo. No me falta aquí. Y en cuanto los egipcios, nos doy leek, vamos a colocarlos así. Y a los centros de Zemat. Uno aquí Otro aquí Y otro ahí La caballería, lo que sea Bueno, pues por ahí No sabes si pueden disparar Uy, uy, uy Matadlos, matadlos Rápido, rápido, rápido Bien, bien, muy buena Muy buena, muy buena, así que sí que Ya no están No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Se están haciendo algo raro, la verdad No entiendo muy bien lo que están haciendo Y... Vale, se están reagrupando En lo que sería esta zona, vale Pues me temo que hay que ir A desenganchar los cañones Y reagrupar Nuestras fuerzas ahí Vale, tú vete así Y los cañones Que se pongan Por aquí Luego ya los cambiamos de sitio Mejor Ya los ponemos mejor A ver, yo no sé Si sois retrasados O qué coño os pasa Bueno, pues nada Que se pongan así Y luego ya los cambio Vale, a ver Genizaros Por aquí Voy a mandar a estos genizaros A cargar ahí Cuidado con los cañones Que no quiero que me los maten Si no, carlos están Ahí Y los otros ahí Vamos a hacerlo un poco más rápido Dejan esos ojos A puta vez Vale, como no me fío De estos Un pelo Hay que Voy a seguir avanzando Porque no me fío De estos Un pelo Pero nada No me fío Nada de ellos Vale Pues aquí Y los israelíes Así Por lo caros Básicamente Para proteger ahí El despliegue No es otra cosa Y tú también Por favor Vale, igual Nos estamos Advantando demasiado Bueno, no Es que nos estamos Advantando demasiado Y vale Tú ya llegaste Con tu cuerpo Dale Vendeos Joder puta Morís Morís A ver Cañoncitos ¿Dónde vais? Vale, perfecto Vais por ahí Me parece bien Vale A ver Esraelíes Toco por aquí No es lo que digo No, ya A vosotros Atacad ahí Vale Vosotros Vais a Hacer un ligero avance Así Entre todo Que no nos maten Los cañones Mientras aquí A ver ¿Dónde está el grupo En el que deberían De defender mejor Los cañones? Vale Vamos a colocarlo así Para Defender mejor Los cañones Hasta que se puedan Desplegar mejor Vale Vosotros ya Os podéis colocar Así 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 Mejor Morís 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 Malditos Morís Vamos de puta Muy bien Pues vamos a seguir Redesplegándonos Vais Y vosotros Ya os podéis Desenganchar Si, perfecto Lo mismo digo A vosotros Lo que hay que hacer Sería retrarse Un poquitín Si Para que puedan Dar los cañones No por otra cosa Vamos a ir Vamos a ver Esperar A ver Vosotros Vais a disparar Ahí Vosotros Ahí O ahí Y tú Ahí Estás Tanto Yo voy a hacer esto Hago ese movimiento Y los Generaliza Los de Zedmat Vamos a Meterlos Por ahí Quiero yo Me he liado Por ahí Vale, vale Vale Ahí, por favor Me encanta Como me hacen caso Mis hombres Es una cosa Todos A la carga Y Vosotros Vale, retiraros, mamelucos Por aquí esto ya está Vamos a ver Tú Recupera tus Baterías Intento persiguir a estos Y tú desmonta Y tú deja de hacer el monger Vale, tú ataca ahí ¿Tú dónde estás, general? Vale, tú vas a empezar a persiguir a estos Tuve también a estos Y muy bien Vamos a continuar la batalla Un poquitín, no voy a ser Vale, vale Vale Esta está Victra ajustada Bueno, vale Vale Ya está Otra nueva ciudad Reconquistada Y lo mejor Es que casi todo el ejército profesional La zona está exterminado Vale, ahora ganamos mil de dinero Eso está muy bien, la verdad Pero bueno Vamos a ver Tú llegas hasta ahí, vale Tú vas a hacer mucha falta en esa zona En cuanto a ti Yo creo que Podemos enviarte, ¿no? Al frente Aunque sea algunas tropas Sí, me temo que Bueno, me temo no Este buen recibo que nos pueda enviar al frente Bueno Vale Vale, y ahora lo que estaría bien sería Hacer un ataque a relámpago Aquí Ahí Chula Ahí Guapo E ir a por Croacia Aunque esto ya necesitaríamos De todas nuestras fuerzas Porque nos contraatacarían Desde Viena Bueno, por lo pronto Vamos a dejar el capítulo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Dadle al like Suscribiros Y hasta luego Nos vemos en el próximo vídeo